Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a este canal de WC22 Les traigo con ustedes los avances de Lips separables 3, capítulo 8, vamos a comenzar Pues empezamos con que las pruebas van a ser mucho de comunicación ya que estaremos viendo como todas las parejas estarán guiando prácticamente a ciegas porque estarán atrás de una pared o algo así parecido donde estarán indicando donde están algunos objetos para hacer ciertas cosas También esto causará que las parejas no se lleven muy bien entre sí porque esta falta de comunicación hará que todos los hombres se enojen con sus parejas causando hasta mucho estrés entre ellos Pero también veremos que dice Si no haces las cosas como tienen que ser pues habrá problemas y ciertamente sí porque esta prueba de comunicación prácticamente es en qué confías en tu pareja También veremos unas botargas donde al final de cuentas estarán peleando no sé, como compitiendo y se cruza alguien causando varias polémicas porque de todas formas pues Sandra y Adrián estarán un poco en problemas porque hasta prácticamente el conductor le dijo que habían hecho ciertamente mal por ciertas condiciones que tuvieron y ya se rindieron por dejarnos botargas, enojados y desesperados por no tener una buena comunicación El avance termina cuando Rey Grupero dijo ¿En serio me estás diciendo bien o es mentira? Y prácticamente se quedó con esa escena ¿Será que Isa le estará diciendo que ya terminaron todo o qué pasará? Ya saben, suscríbanse, compartan y den demasiados likes ¡Gracias!